Oye, mira, yo me voy a mover, me voy a mover, para que no hablen de mi vestuario, para que hablemos mejor de lo que está usando en la plaza. Oye, ¿sabes qué te iba a decir a propósito de lo que tú estabas mencionando de parrillas vegetarianas? O sea, si bien yo no soy muy acido a ese tipo de parrillas, unas callepitas, unos champiñones se abren y les pones queso Filadelfia, queda muy rica la parrilla. Se derrite el queso y queda muy sabroso, así que ahí hay una alternativa. Oye, mira, esto está pasando ahora en el centro, que anda mucha gente, pero no sé si al fondo lo que hay, un escenario en la intersección de Varas con Prat. Ahí está, Varas con Prat, hay un escenario, ya está todo preparado porque mañana vamos a tener jornadas musicales durante toda la mañana acá en el centro de Temuco. No va a ser el único escenario, hay dos escenarios porque en la otra esquina, al frontis de la catedral, hay otro. Esto como medida, obviamente, de precaución para que la gente no esté aglomerada en un solo sector. Entonces, ahí está una alternativa para la gente que va a andar en el centro. Mañana imagino que va a andar mucha gente en el centro de la ciudad, justamente en medio de estas actividades que se están realizando por las fiestas patrias. Esta feria ya lleva un par de días acá, esta que está ubicada, que son emprendedores locales Miguel Ángel. Y como en todas las ferias que hemos recorrido, tienen de todo, para todos los gustos y de todos los tipos Miguel Ángel. Así es. Fíjese que me han contado que el escenario que usted me está mostrando no es el único y que van a ser tres escenarios que van a estar ubicados en el centro de la plaza. Este que usted nos está ahí mostrando y entiendo que hay dos más, uno cerca de la catedral y uno que se va a instalar por calle Bulnes. Mira, hay uno que está justamente en la esquina de Prat con Claro Salar. Desde donde yo estoy, nos vamos a acercar a la esquina ahora pronto para ver si es que está instalado el otro. Estos dos ya están instalados, pero avancemos hacia la esquina y mostrémoslo el tiro. Antes de conversar con la gente, para salir de duda inmediatamente Miguel Ángel, y ahí nos vamos a entrevistar a la gente. Oye, vi unos ferritos ahí, voy a preguntar a cuántos están los fierritos para los anticuchos, no hay en ninguna parte fierritos para los anticuchos, andan hartos buscando esos anticucheros. Yo no soy muy bueno para los anticuchos, la verdad, tampoco, prefiero el asado normal, ahí picoteando de la orilla a la parrilla, como tiene que ser. Yo pensé que iba solo, te escucho. Mire, sigue siendo usted, pero furor hoy día con su tenida. Aquí me dice, a don Carlos le faltó la chupaya nomás. Y por las gotitas que anda trayendo la camisa, dice Patricio Jorquera, pueden ser las secuelas del asado de ayer, dicen. Oye, está el escenario instalado en la esquina de, cambia de tema nomás, oye, está instalado el escenario, mira, ahí a lo lejos se ve el escenario, entre medio de toda la bandera chilena. Sí. Que hay acá, se ve el escenario ya instalado para lo que va a ser el día de mañana. Ah, no se fue, se nos fue el caballero. Avancemos para, ¿cuál feria mostramos? La que usted quiera, lo tengo mareado abajo, ya vamos con esto, lo tengo mareadísimo a nuestro colega. A ver, hola señora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, oiga, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿La salud, todo bien? Mía, bien, entre comillas, pero tengo a mi madre muy enferma. Voy para el hospital a la hora que esté en padre en las casas. Está delicada. Entonces la dejamos para que siga, para que la vaya a ver y que salga todo muy bien y que se recupere pronto. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien, cuídese. Ahí tiene la mamá, enfermita la señora. A ver. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ah, está con estufita acá adentro, hace frío hoy día. ¿Sí? ¿Cómo han estado esta semana acá en la feria? Súper bien, ha ido excelente, así es que, nada, contenta nomás. ¿Se cumplieron las expectativas que tenían o las superaron? No, yo lo superé por lo menos, me ha ido excelente, así que le agradezco a toda la gente que ha adquirido nuestro producto, porque lo hemos tratado de hacer de la mejor forma posible. Qué bueno. ¿En un principio, hasta esta semana, le han dicho si se va a extender o siguen hasta esta semana? No, no, no han dicho absolutamente nada. Solamente terminamos el viernes. Terminan el viernes, entonces, aprovecho de invitar a la gente que nos está viendo, que queda todavía en día. Nos quedan dos días todavía para que puedan participar de la feria artesanal. Hay cosas muy lindas, muy novedosas, hechas con mucho amor y cariño para que la gente pueda adquirirlas. ¿Cuánto vale el Elvis? El Elvis está a 20.000 pesos. 20.000 pesos, ahí está el Elvis. Muchas gracias, que estuvo muy bien. Bueno, hasta luego. Está con estufita ahí atrasito la señora. Oye, no está helado. Vámonos, por acá hay harta gente en el centro Miguel Ángel. No quiero ni pensar cómo va a ser mañana toda la situación. Menos mal cambiamos la locación de donde vamos a hacer la presentación de Cueca, porque mañana va a haber tacos por todos lados, lo más seguro. La gente saliendo para prepararse. Algunos van a viajar, otros se van a quedar en Temuco, en la casa, compartiendo con la familia. Va a ser muy variado todo, obviamente, de cara a estas fiestas patrias que se avecinan. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Chile, Mus. Sí, Lemus. Chile, Lemus. Oiga... Aquí, Lemus, el apellido de la dueña del negocio. Oiga, ¿cómo han estado estos estudios que llevan aquí? Han estado muy activos, nos han visitado bastante y, por supuesto, que conocen también nuestra marca, Chile, Mus. ¿Qué es lo que tiene aquí usted? Ají verde, con morrón rojo, con ajo, con albahaca y con semillas cilantro, más el callocabra ahumado tradicional, que es el rojito. Ese pica harto, ¿no? Pica harto. Son productos cocidos, sellados, son pasta, no es líquida. Dura ocho meses y después de abierto refrigerado, ni un problema. ¿Este que está aquí en Merken viene con el dispensador? Con dispensador listo para que no se humedezca, lo coloca en la mesa y lo vuelve a rellenar. Y ahí lo tenemos molido y entero. A mil pesos la bolsita. También se puede pagar con tarjeta. Exactamente. Sí, perfecto. Muchas gracias que estés muy bien. Carlos, ahí está. Sí, te escucho. Vio la planta que está ahí, la planta de ají. Entiendo que ese es un ají peruano. Esa plantita es de mentira. Ese es el puta madre que le llaman, pero es de mentira. Es de adorno, es de adorno. No, la plantita no es de adorno, es de plástico. Gracias. No me digas. Ahí está, es de bonito. Sí, es de bonito. Mire, porque existe la planta de verdad, po. Y entiendo que es un ají peruano. Que es muy bonita. Sí, el ají puta madre dijo que era, de la simulada la planta. Sí, el puta madre, ahí está el ají. Sí, quiero preguntar aquí a cuánto están los ferritos. Hola, ¿cómo está? Permiso. ¿La puedo molestar un segundito? ¿Cómo han estado las ventas? Bien, bien, gracias. Muy bien. ¿A cuánto tienen los ferritos para los anticultos? El set sale 10.000. ¿Y cuánto trae el set? 9. ¿Y le queda eso? Solamente ese, se han vendido todo. Sí, ahí lo voy a mostrar. Acá están. Aquí. ¿Lo puedo mostrar? Permiso. Que no, quiero, ahí está. Este es el set. Ahí está Bigel. Es el único que va quedando. Exacto, el único. Igual las tablas de coigo y también de guitarra, nos va a quedar desde la última. O sea, han estado bien buenas las ventas. Gracias a Dios, sí. Sí. Muy bien. Tenemos tablas en secoya con resina epóxica también. Van desde los 25, 30, 35. ¿También se puede pagar con tarjeta? También se puede pagar con tarjeta, sí. Lo voy a acomodar para no... Ahí está. La madera que nosotros trabajamos es madera reciclada, que se trabaja con resina epóxica igual. Entonces acá tenemos tablitas de roble también trabajadas. Ese de ahí me gustó mucho. La patita, ¿no? La patita. Ah, la patita del caballo. ¿Para el vino? Sí. Es una patita, un diseño original. Esto viene con herradura, con los clavos de herrar y se pone el vino. ¿Cuánto vale eso? 30. 30.000 pesos. Es una botella de vino de regalo, claro, que nos la ponemos ahí porque se nos puede caer. Sí. Sí, eso es lo que... Entonces viene con una botella de vino 30.000 pesos, si la tiene ahí guardada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, que estén muy bien. Ahí está. Está bonita la patita de caballo Miguel Ángel. La patita de caballo. Oiga, estaba mirando y estaba tratando de entender, pero lo entiendo claramente. Ahí decía no sacar fotografía. Y debe ser precisamente porque se copian los modelos, ¿no? ¿Esa debe ser una de las razones? Pues puede ser una de las alternativas, ¿no? Igual hay gente que se viene a sacar la pura foto nomás y no compra. Es preferible que lo compren. Aquí había más ají. El otro día pillamos... Yo voy conversando con... ¿Pillamos la mermelada de ají el otro día? Sí. Le contaba. Mira, aquí... Permiso, aquí. Acá hay más ají. Oye, hay harto ají. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas. ¿Ají? ¿Todo es pata? Todos son ají. Sí. Ají hecho acá en la región. Tenemos diferentes variedades. Los rojos son de ají ahumado, rocoto. Y tenemos de nuez, hay de piñón y solamente de ají ahumado. Y también tenemos las variedades en verde, que tenemos de aceituna, albahaca y verde con cilantro. ¿Este es de piñón? ¿Cuánto vale en esto? El de piñón sale 3.500. ¿3.500? Los precios van entre 3.000 y 3.500. ¿Y cuánto dura uno de estos fresquitos? ¿En cuánto al tiempo? Va a depender de cómo lo conserves. Si se preocupa de cerrarlo bien, les puede durar aproximadamente unos tres meses. O sea, obviamente evitando el calor y todo eso. Claro, claro. Conservando en un lugar fresco, seco y bien cerrado, pueden durar harto. ¿Cómo han estado las ventas? Hasta el momento van bien, al parecer. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes aquí? Hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí. Hasta el viernes vamos a estar acá. Perfecto. ¿En la tarde hasta qué hora están? Hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Sí. Hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta las 6 de la tarde. Oye, ¿qué son estos...? Hola, ¿cómo estás? Disculpe, mire. ¿De qué son estos huevos? Estos son huevitos de pavitas. ¿De pava? Sí. Tremendo huevos. ¿No le quedan más? Acá tengo otros huevitos, pero ya me igual, mire. De gansitos igualmente. Ah, ahí están. No, lo tomo y lo voy a dejar en barra. Me pongo el perchantelería, ¿no? A ver, voy a levantar uno, permiso. Ahí está. Ahí está. ¿Esto de qué es lo que me dijo? De pavitas. De pavitas. ¿Y los más grandes que están allá? Son de... De gansos. Gansitos. Ahí muestran ahí la diferencia entre uno y otro, Miguel Ángel. Mira. Son de gansitos, ¿no? Son de gansitos. ¿Cómo han estado las ventas? Sí, bien, gracias a Dios. ¿De qué sector viene usted? De Camino Cholcholo, ¿no? ¿De Camino Cholcholo? ¿Esos se van rápido? Sí, por un ratito. Tenemos todo de la casa. Todo lo cosecha usted. Todo, todo de la casa. ¿Vivícarlo? Así que, todo natural. Te escucho, Miguel Ángel. Pregúntele, ¿cómo es la crianza de pavos y de ganso? Porque dicen que son aves bastante enfermizas, cuesta harto poderlas arribar y para que después comiencen a dar sus frutos. Es muy complicada la crianza de los pavos. Hay que tenerle mucho cuidado. ¿Cómo es la crianza? Y para que la gente, si no lo sabe... Sí, los pavitos sí tienen mucho cuidado para criar pavos. Pero los gansos no. Los gansitos necesitan agüita y harto alimentito de crema de hierba ellos. Sí, así que no son delicados los gansos, pero los pavitos sí, son muy delicados. Con uno de estos huevos revueltos ya tenemos para la dosis. Sí, además, sí. ¿A cuánto tiene la harina de usted? La tengo a 1.500. A 1.500 pesos. Sí. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya pues, gracias a usted. Sí, con uno de esos huevos revueltos, Miguel Ángel, que vamos para toda la semana. Espectacular. Oye, hasta el viernes, van a estar las dos ferias, hasta el viernes aquí en el centro de Temuco y mañana va a ser acompañado con música durante toda la jornada en medio de estas actividades. Recordemos que acá en Temuco tampoco van a haber ramadas, pero sí va a haber una fonda móvil que va a estar recorriendo los distintos macro sectores y además tendremos la fiesta costumbrista que va a estar en el Parque Estadio a cargo de la Asociación de Ramaderos, que ya tenían todo armado la carpa, instalado todo. Mañana yo creo que nos vamos a dar una vuelta, Miguel Ángel, para ver cómo se están preparando de cara a lo que va a ser este fin de semana largo. Se espera harto movimiento a contar de mañana en la tarde con respecto a la salida a distintos puntos y también a la llegada. De hecho, se estima que en la zona lacustre ya hay mucha gente que ha llegado para pasar este fin de semana largo en ese sector de nuestra Araucanía.